... Ayer estuve yo de concierto... ...y de tapeo... ...y de 200 aniversarios de los bomberos... ...eso fuiste... ...eso no fuiste... ...por la mañana, ayer es por la mañana... El que gane esta sin hacer trampa Tiene doble puntuación A ver si le gana a los que más llevan ¡Estrella! ¡Atento, eh! ¡Tiene doble puntuación! ¡Vale, Victor! ¡Vale, Victor! ¡Aquí está abajo! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!